Básicamente fue una situación que generó mucha incertidumbre, mucha inquietud en alrededor de 40 pacientes que se realizaban en la clínica San Bruno. Esta decisión inicial y bastante apresurada de plantear el cierre del centro de diálisis generó mucha inquietud, a partir de lo cual se movilizaron distintos actores para ver de qué posibilidades teníamos de dar solución acá, localmente. Bueno, con el hospital regional la intención inicial era, dada las características de lo que es un centro de diálisis, que en realidad es una prestación de complejidad, pensábamos que podía ser el destinatario natural de un servicio de estas características. El tema es que, bueno, se hizo una reunión, la primera reunión generó expectativas porque se planteó la posibilidad de que se trasladara al regional, pero eso evidentemente quedó descartado posteriormente porque, bueno, depende no solamente de las decisiones del hospital regional, sino de decisiones ministeriales y evidentemente no estaba previsto en el plan de desarrollo del hospital. Hubo un par de reuniones más, instancias que tuvieron que ver con audiencias donde participaron distintos actores, tanto del municipio como del hospital regional y del centro. Bueno, y evidentemente quedó descartada la posibilidad, digamos, de que el hospital regional se hiciera cargo de esto. En las últimas, digamos, apariciones, básicamente en la apertura de la señora del consejo, el señor intendente planteó la posibilidad de trabajar desde el hospital Marcetti, que tiene un espacio físico más o menos que podría albergar al centro Bruno, de San Bruno, y, bueno, lo que tengo entendido es que se están haciendo reuniones a partir de abril ya para ver la posibilidad de trabajar en conjunto y adaptar los espacios. ¿Cómo evalúa esa posibilidad de trasladar el centro de diálisis San Bruno al hospital Ángel Marcetti? ¿Cómo evaluarla? La evalúo positivamente. Es una alternativa que, de concretarse, solucionaría el problema de varios pacientes que están en esa situación en la zona y, además, podría ser un centro que le dé la respuesta, digamos, a pacientes de otros distritos cercanos. Lo evalúo positivamente. Lo que sí es que, digamos, la instalación, obviamente, demanda una inversión que si el centro, digamos, de diálisis San Bruno estaría dispuesto a realizar, o algún inversor, a nosotros nos permitiría instalarlo perfectamente. En este momento, esos pacientes que se atendían en el centro de diálisis, ¿dónde se atienden actualmente? Tengo entendido que aún, digamos, no cerró, digamos, el centro, y, eventualmente, en el periodo, si hay una decisión, digamos, de cierre, en el periodo en que esa transición sería, digamos, posible subsanar en el centro que ellos tienen en otras instituciones, en Saiza, por ejemplo. Tengo entendido que el 9 de abril hay una reunión entre autoridades de acá del municipio y, probablemente, participó nosotros y, obviamente, la gente del centro San Bruno. Ahora estamos teniendo una reunión con la gente del Club de Leones para ver si podemos incorporar más equipamiento por el tema de oftalmológico. Así que estamos siempre dando algunos pasos a favor de mejorar la situación del hospital.